Y pues yo veía a mis hermanos que jugaban fútbol y a mí me gustaba. Entonces pues yo agarraba su balón de fútbol y ahí en el patio de la casa me ponía a patearlo. Soy Guadalupe García Álvarez, soy una mujer mazahua. Yo nací en una comunidad indígena que se llama San Juan Cojomulco, del náhuatl Coaxomulco, que significa rinconada entre culebras. Pues yo salí de la secundaria y la única posibilidad que tenía era irme a trabajar a la Ciudad de México como empleada doméstica. Pues sin preguntar lo hice. Me di cuenta de la discriminación que vivíamos. No lo llamaba yo discriminación, pero sí había algo que no me gustaba de cómo me trataba. Sufrimos triple discriminación, pues por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres. Tomaba un libro de la biblioteca de los patrones y la tomaba y tomaba ese libro así en la noche y lo leía. Y al otro día bien tempranito lo iba a dejar para que no se dieran cuenta. Pero bueno, pues se dieron cuenta y pues me corrieron de su casa. Pero para ese entonces, cuando me corrieron, yo ya había decidido que yo quería seguir estudiando. Regresé a mi comunidad y pues mi papá y mi hermano, que eran los que tenían que aprobar que yo estudiaron, pues lo aprobaron. Y pues a partir de ahí, pues comienza como todo este camino de mi vida. Entonces me invitaron a formar parte de un equipo de fútbol, pero ya en una liga. El fútbol para mí siempre ha significado un sinónimo de rebeldía, porque en mi comunidad, pues antes, ahora ya no tanto, pero antes el que jugara a fútbol era solamente de hombres. La organización en la que participo se llama Mujeres, Lucha y Derechos para Todas. Y le pusimos ese nombre porque realmente es lo que aspiramos. Aspiramos que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos humanos, que nos sintamos poseedoras de derechos humanos. Somos la primera organización que trabaja en nuestra región. El tema de la violencia y el tema de derechos humanos, el tema de la discriminación, es algo de lo que no se habla. Sin embargo, los altos índices de feminicidios, de muerte materna, de violación a los derechos humanos, es una constante en nuestras comunidades. Las semillas nos ha visto crecer, algunas nos ha visto nacer, nos ha visto equivocarnos, nos ha visto caer, pero levantarnos también, y nos ha ayudado a levantarnos, que es lo más importante. Nos ha apoyado cuando tenemos muchas interrogantes en frente de nosotros y no sabemos ni para dónde mirar o hacia dónde caminar. En el 2013 fuimos reconocidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el premio Hermanas Mirabal, que ofrece esta comisión como caso de éxito de mujeres jóvenes. Logro más reciente, pues es que somos finalistas del Global Prize, un premio a nivel global en donde participaron 64 países, y bueno, nosotras nos han elegido como finalistas, somos de las 10 finalistas, y bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de ganar el primer lugar. Sin el apoyo de Semillas creo que los reconocimientos que hemos tenido, los avances que hemos tenido, las alianzas que hemos logrado, pues yo creo que no hubiera sido posible sin todo el apoyo que hemos recibido de Semillas. Ahora que cumplen 25 años, está más que claro que el objetivo de Semillas se está cumpliendo. Yo nací en Semillas y todo esto que he logrado ha sido gracias a su acompañamiento. Y bueno, a las personas que donan su dinero, pues les diría que, primero que muchas gracias, las personas que nos ayudan a hacer, pero también que estén completamente seguros y seguras de que cada peso que están invirtiendo en este proyecto está cambiando la vida de muchas mujeres, de mujeres indígenas, pero también alrededor de esta mujer está cambiando la vida de sus hijos y de su familia entera, y a largo plazo cambia la vida de toda una comunidad. Gracias por ver el video.